Con un derroche de cultura y alegría se realizó el lanzamiento departamental de las jornadas en celebración a las madres nicaragüenses en el municipio de Pueblo Nuevo, el cual contempla ferias, festivales y conciertos. ¡A la fuerza campesina! A las madrecitas a que sean partícipes de cada uno de estos. El 29 de mayo estaremos en la Escuela de Oficio en Borrachar, Chave Fría, donde de igual manera habrá acto en un derroche de poesía, de cultura, de arte. Ese mismo día nosotros vamos a tener en el parque una espectacular feria donde se van a estar ofertando a precios solidarios ese detalle, ese cariñito hacia la reina del hogar. El día 28 estaremos celebrando el acto municipal en celebración a las madres victoriosas de Pueblo Nuevo y el sábado 29 en celebración con madres de las escuelas municipales y oficios. Asimismo, en los mercados municipales se habilitarán megas descuentos para que puedan comprar un detalle para mamá. Y el 29 y el 30, por supuesto, vamos a tener descuentos y ya estamos con toda esta promoción turística en el mercado alfredolano. La plan se ejecuta desde los gobiernos locales en alianza con las diferentes instituciones del Estado. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.